Cuando estaba muy chavo, 18 años o menos, 16, nos fuimos a cantar a los camiones, pero de desmadre, o sea, no ocupábamos el dinero, ¿no? ¿No? ¿No más? Sí, de que, ¿eh? ¿Vamos a cantar o qué? De desmadre. A ver cuánto contamos. Y te agotabas con dos amigos de los clásicos de la cuadra, ¿no? Sí, dos tocaban la guitarra y yo no tocaba nada, compadre. Pero tú animabas y cobrabas, y es el más importante a veces, ¿no? Es, ándale, por eso me invitaron, es que a ti te vale madre, tú estás más loco, a ti no te da vergüenza, ¿para qué cobres? Te lo juro que los otros dos con sus guitarrillas, y bien arrugados a la hora de cobrar, así, se agachaban para abajo, así. Y yo, damas y caballeros, agarró a los tubos, damas y caballeros, con muchas gracias por su atención, esperábamos que ahí sí hubo su agrado, esperábamos que no hubo los molestado, y si te damos mucha molestia, pues dónenos una monedita, ahí estamos ahí en la orden, y pasaba yo así con las manillas, nada, un peso, nada, 10 bolas, muchas gracias, 10 bolas, 10 bolas. Yo se lo pago, la cruz y todo, ¿no? Sí, ahí le echábamos ganas machín, y entonces, pues, esa pendejada se me vino a la mente, dije, los camiones hay feria, güey. Y dije, chingas, pues yo estos güey, ya no los tengo, como porque vamos a cantar los camiones, o que, ¿cómo voy a cantar yo solo, güey? A la madre, y bueno, chistes. Pero tú ahora se contabas chistes ahí, porque nunca falta el simpático del salón, por decir que, que se quedan, les van a contar un chiste, que van a escuchar, y escuchar con Ortiz de Pineda una noche, así, así, que no era nuestra generación. Sí. ¿Pero tú las de esos o no? No, yo era el cagapalo de una bola. Pero en confianza. Sí, o sea. En confianza. Ya es que en un salón de que hay los cuatro cagapalos, y se juntan. Sí. Bueno, yo era uno de esa bola. El peligro del salón, pero en esa bola no más. Sí, no más, y uno más, el otro era más chistoso que yo, y más desmadre, y yo no saltaba solo, tenía que saltar a alguien más. Sí, 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 compañía. Sí, oye, pues ese día se me tuvo que quitar, oye, me acuerdo que, dije, chingue su madre, voy a contar chistes. Y yo quería maquillarme, y dije, y si me maquillo mejor, para que no me vean. Ah, no, no, es que esa es clásica, y con el que me veo mal, y con el que traigo pique, y se me va a bañar más gacho, ¿no? Qué vergüenza, sí, voy a andar bien hambriado, vean lo que anda haciendo, o en qué terminó. No, no, para la chingada, oye, pues total, haz de cuenta que, este, me armé de valor, ya no hubo otra, bañadito, camisita, pantalón, peinadito, y me fui a una parada del camión a esperar el primero, y dije, no, pues chingue su madre. Compadre, trae a 10 pesos. Con la bendición de Dios. Sí, compadre, esos 10 pesos, compadre, eran por si acaso me iba mal, con esos 10 pesos compraba un pasaje y me regresaba en una nave rota urbana, ¿verdad? Pues compadre, me subo al primer camión y le digo al chofe, o sea, le iba a decir, o sea, me da usted permiso de contar unos chistes, me culían, güey. Le di los 10 golas, me dio mi boleto, y yo, no, puñera. ¿Y eran los únicos que traías, cabrón? Sí, güey, todo el camino sentado pendijeando de atrás. Y aparte, ¿para dónde chingados ibas, güey? Para el centro, nada, nada, nada. Y tuve la opción, le doy la vuelta al centro y que se regrese hasta mi casa, pues ya, no, no es lo mío esto. Me bajé en el centro y dije, ahora no, tú a huevo vas a contar chistes, güey, porque tú eso viniste, hijo de puta, a la madre. ¿Y que 20, 22 años, más o menos? Tenía como 20. 20 años. Como 20, y pues total, güey, me aventé de los chistes, güey, malos, se me olvidaron, pero me bajé con 40 pesos que no traía. Y le decía mejor que con la música, güey, y eso quedan trigo, cabrón. Sí, ahí se tenía que repartir mucho. No, en chinga me subí a otro camión, dije, no, a la madre, güey, antes de que se me quite el valor y lo calientito, me fue bien. Llegué a la casa con 200 pesos, güey. O sea, ¿mal ganados o bien ganados? Oye, güey, pues digo, es un turno de 8 horas. En el 2006, 2007. O sea, era muy respetable, digamos así. No estaba tan mal, ya los quisiera ahorita algunos de 200 bolitas. O sea, ¿cuántos camiones te aventaste, te acuerdas o no? Hombre, han de haber sido unos 10 esa vez. Oye, güey. Pero llegué al punto en que me subía como a 40 en el día. O sea, pero, ¿y estás de acuerdo que los primeros te doy a la panza? A lo mejor te tomaste algún conocido que te vio y te hiciste, güey, no había ni dónde meterte, cabrón. Yo tenía novia, pero había chavas que, pues, me agradaba, me las topaba, güey. Y el partidazo aquí anda contando chistes. Tenía, no sé, güey, dos meses que les había escrito, qué onda, a ver qué hacemos, algo, qué hacemos. En el Messenger o en dónde, porque no había redes sociales. Sí, no, no había, güey. Y el Messenger, ¿no? Sí, Messenger. En el ciber, compadre, aparte en el ciber. Ah, en el ciber, pidiendo media hora. Media hora en la cuatro. Le mandabas una carta de amor, pero esas electrónicas, ¿no? Ah, güey, güey, que se movían las pichas, pendejadas. ¿A qué anda la época? Que somos de la misma época. Con música de fondo. Güey, entonces empiezas en los caminos. O sea, porque hay muchas historias románticas de que yo empecé de abajo y tú no sabes. O sea, tú sí empezaste en los camiones, cabrón. Yo sí empecé en los camiones, empecé sin querer ser comediante, empecé sin imaginar que eso me iba a tocar hacer a mí. Empecé con la ilusión de nunca más volver a hacer esas chingaderas, sino más bien. Lo hice por hambre y no quiero acordarme, cabrón. Sí, no, hombre, de veras. Entonces tu familia está pasando mal, imagino. Es lo que mucha gente no sabe, cabrón. Pues son muchos hermanos y tus papás. Y los créditos y que le tantean mal a la jugada. O sea, en la familia, yo no tengo la conciencia ni la memoria de exactamente en qué mi papá debía dinero, güey. Si a mí me dijeras, nada más que traía dos familias aparte, ah, pues eso tendría todo sentido ya. Claro. Pero no, no era así, güey. Era, no sé, güey, a lo mejor debía la una, o sea, drogada, no sé, güey. Los tarjetos de crédito, la chingada. Sí, ya de cuenta, no sé, güey. Algo quedó mal, güey. Ya apostó, no sé. Pero entonces, ¿cuándo fue lo de los camiones? Cuando empiezas, por decirle, que el día uno, a tu primer show, ¿cuánto tiene que pasar? Yo creo que unos dos, tres meses. Ah, pues de volada, güey. Sí, sí, pero también, no creas, o sea, todos los días, los doscientos, trescientos pesos que sacaba, los invertía. O sea, te ibas diario, o sea, te ibas a diario, aquí está la papa, vámonos. Llegó al punto en el que me sabía en qué horario se podía jalar, güey. Porque decías tú, en las mañanas va bien solo, al mediodía, a veces se llenan mucho por las horas pico, y la gente no trae lana hasta ahora, y luego ya más tarde ya van bien llenos y ya no te dan ni chate. O sea, hiciste un estudio de mercado, como mercadólogo que empezaste, hiciste un estudio de mercado. Exactamente, güey. Ahí estaba yo segmentando mi mercado. Estudio cualitativo y cuantitativo, ¿no? Este trae y no trae. Sí, ándale. Estas rutas traen clima, pero la gente es fantoche. Y no faltaba que el que se veía, no daba nada, pero el que se veía que acá daba un tostón. Sí, güey, la gente hacía ya con sus albañiles, güey, con todo respeto, lo voy a decir así, güey, con su mochililla que decía Sony, así, mira, compraba la central de autobuses, traía su nivel, traía una cuchara y un palo con un hilo blanco así enredado así, y el vato te da un 20, un 10. Oye, güey, el vato, el que menos creías. El que menos creías. Oye, hay que celebrar el día del albañil un día de estos, compad, el día de la Santa Cruz. Es cierto. Hay que hacer un show de Charlie Rodríguez.